Vuelve a estar en movimiento Se ve mejor ahora Y están en competencia Los participantes Centro de pista Monarca trata de tomar el control Adelanta por fuera El empleador Strong Legend Al pasar el poste de los 1200 metros Monarca domina por 3 cuartos de cuerpos Strong Legend afuera Para el segundo lugar A un cuerpo por dentro Big Ozone adelanta desde el tercero A 5 cuerpos Madrugador corre en el cuarto lugar La quinta posición para Half Loyal Se acercan al poste de los 900 metros Monarca por cabeza Big Ozone ataca por dentro En el segundo lugar Strong Legend a 3 cuerpos y medio Para el tercero Madrugador adelanta por fuera Están entrando a la curva La lucha por la primera posición Big Ozone adentro Monarca afuera 4 cuerpos y medio Madrugador para el tercero Señor Friday a 3 cuerpos O sea para el cuarto lugar Se acercan al poste de los 400 metros finales Big Ozone por cabeza Monarca afuera para el segundo lugar A 5 cuerpos Madrugador continúa en el tercero En la recta final Big Ozone a la delantera Por 3 cuartos de cuerpos Monarca para el segundo lugar Señor Friday Se coloca en el tercer lugar Cuando faltan ahora 125 metros para la meta Big Ozone Dominando por dos cuerpos y medio Monarca mantiene el segundo lugar Big Ozone Gana el primer evento por tres cuerpos Monarca llega al segundo Señor Friday el tercero Quedó cuarto El ejemplar Half Loyal En este primer evento Para el número uno Big Ozone El pupilo del establo Emma Elena Entrenado por Leonel Alejandro Carrero Y en la silla El humilde Jimmy Jiménez Don Bertilio Levanta su cabeza un poco La salida Y están en competencia Los participantes Adentro El emplar Tu Twenty Wells Afuera Mal querido Eres mal querido Que pasa a dominar Tu Twenty Wells Queda en el segundo lugar A unos cuatro cuerpos Está luchando Tórrido Con el emplar Chateau de Alcalá Y afuera está El emplar Don Bertilio Faltan 800 metros Para la meta Y mal querido Con venta De cinco cuerpos Tu Twenty Wells Para el segundo lugar Adelanta por fuera Don Bertilio Colocándose en el tercero Tórrido Queda cuarto Se acercan al poste De los 500 metros finales Y mal querido Dominando por cuatro cuerpos y medio Don Bertilio Se acerca por fuera Desde el segundo lugar Tu Twenty Wells Para el tercero Tórrido Está cuarto Se están acercando A la entrada De la recta final Y mal querido Con venta De cuerpo y medio Don Bertilio Ataca por fuera Desde el segundo lugar Y entre ambos ejemplares Está avanzando Tórrido Faltan ahora Doscientos metros Para la meta Mal querido Afuera Pasando a dominar Tórrido Aledanta Ahora por dentro Ya en los últimos 75 metros De carrera Mal querido Por cabeza Fuerte ataque Adentro De Tórrido Pasa a dominar Llegando a la meta Tórrido Por cabeza Mal querido Llega Segundo Don Bertilio Queda segundo Para el tercero Quedó Llega Chateau De Alcalá Bueno Consiguiendo El back to back Aquí en este Segundo evento El humilde Jimmy Jiménez A bordo De Tórrido El pupilo Del establo Zona roja Entrenado Por Guillermo Montero Esperamos Por el toque Del timbre Suena el timbre Y en acción Los competidores Rápidamente Victoria de Acero Encabeza el pelotón Seguida Adentro Por Moon Games El tercer lugar Lo tiene Sombra Nápoles Corre en el cuarto Black Mamba Quinto Lenfron Lola Está sexto El último lugar Para Azabache Pasando el poste De los mil metros Victoria de Acero Sigue al frente Guiando el pelotón La ventaja De dos cuerpos El segundo lugar Para Moon Games A medio cuerpo En el tercero Avanza por dentro Sombra La cuarta posición A diez cuerpos La tiene Nápoles El quinto lugar Es batallado Entre Black Mamba Y Lenfron Lola Faltando Seiscientos metros Para el final Sombra Por dentro Pasa al frente Se despega La ventaja Ahora de dos cuerpos Y medio Victoria de Acero Corre en el segundo lugar A cinco cuerpos En el tercero Está la yegua Moon Games Desde el cuarto Viene mejorando Black Mamba Pero entran A la recta De las decisiones Con Sombra Marcando el paso Tiene ventaja Ahora de diez cuerpos La segunda posición La busca por fuera Lenfron Lola Black Mamba Está tercero Ciento cincuenta metros Para el final Sombra Sigue dominando Por siete cuerpos Lenfron Lola Mejora para el segundo Pero hasta ahí Va a llegar Porque Sombra Consiguiendo su segunda De manera consecutiva Gana por seis cuerpos Ganó Sombra Segundo Lenfron Lola Tercero para Black Mamba Cuarto Nápoles Quinto Victoria de Acero Cerrado el último lugar O el sexto puesto Entre Aza Bache Y Moon Games Demostrando condiciones Sombra Gana fácil La tercera de la tarde Marcando tiempo De uno diecinueve Un quinto Para los mil trescientos metros Y con Junior Peña Se lleva su segunda De forma consecutiva El ejemplar Sombra Para el establo Domán Ríquez Que entrena Cristian Sánchez Listos Y están en competencia Los participantes Temple de Acero Está tomando El control Del evento Bien afuera Se fue el acorazado También El ejemplar Adrian M En la recta Le gana Al frente El ejemplar Temple de Acero Caño Banda Para el segundo lugar Al pescuezo Afuera Está Gran Poder En el tercero De Queen Z Unos ocho cuerpos Corre en el cuarto lugar Al pasar el poste De los ochocientos metros Caño Banda Ataca Y ahora pasa a dominar Temple de Acero Para el segundo Gran Poder Afuera Está en el tercero La cuarta posición Ahora está colocándose El ejemplar Bruce Junior Caño Banda Cuando se acercan Al poste De los quinientos metros Con venta De dos cuerpos Y medio Gran Poder Afuera Para el segundo lugar Temple de Acero Para el tercero La cuarta posición Para Bruce Junior Están entrando A la recta final Y Caño Banda Dominando por cuatro cuerpos Gran Poder Para la segunda posición Y adelanta ahora Por fuera Desde esa posición Cuando Caño Banda En los últimos Ciento cincuenta metros Mantiene venta De dos cuerpos Y medio Fuerte el ataque Por fuera De Gran Poder Que en los últimos Setenta y cinco metros Gran Poder Pasa a dominar Gran Poder Por cuerpo y medio Caño Banda Llega a segundo Para el tercero Bruce Junior A llegada cerrada Para el cuarto lugar Adentro Adrian M Y afuera El acorazado Victoria En esta cuarta competencia Para el ejemplar Número cinco Gran Poder Pupilo del establo Moisés Que entrena Demetrio Antonio Correa Y en la silla Gana Dilsson Dilsson Adentro Domina ahora Por cabeza Nubola Rosa A medio cuerpo Afuera Cinco cuerpos De Ristretto Que corre en el segundo lugar Majestuoso Rey Ahora se coloca en el tercero Están en la recta final Dilsson sigue dominando Cinco cuerpos y medio Su ventaja Cerca de la valla Ristretto Estuoso Rey Tercero El cuarto lugar Ahí en los finales Para Serena Nubola Rosa Queda quinto El último para Joás Bueno señores Y Dilsson En este quinto evento Número dos Acaba de dar Una soberana paliza Ritmo de va Solo en la carrera El número dos Dilsson Pupilo del establo San Antonio Entrenado por Juan Jiménez Y en la silla Trusman Quevedo Suena el timbre Y en acción Los competidores Rápidamente Zaratoga Somna Encabeza el pelotón En el centro Ataca Triple Crown Por fuera Fashion Break El quinto El cuarto lugar Lo tiene Lidic Heath En el quinto Y último Está corriendo Grand King of Kim Pasando el poste De los 800 metros Hay batalla Entre los tres ejemplares Zaratoga Som por dentro En el centro Triple Crown Por fuera Fashion Break Pasando el poste Ahora de los 600 metros Finales Fashion Break Domina por un cuerpo Zaratoga Somna Queda en el segundo lugar Triple Crown Corre a dos cuerpos En el tercero Corriendo A doce cuerpos En el cuarto Está Lidic Heath En el último Grand King of Kim Entrando A la recta De las decisiones Con Fashion Break Al frente Con ventaja De cinco cuerpos Zaratoga Somna Trata de volver En el segundo lugar Triple Crown Está tercero 150 metros Para el final Fashion Break Domina por tres cuerpos Zaratoga Somna Sigue avanzando Por fuera Fashion Break Por cuerpo y medio Ataca Zaratoga Somna Fashion Break Domina por medio Cuerpo Zaratoga Somna Afuera Fashion Break Por cabeza Zaratoga Somna Segundo Tercero Para Triple Crown Cuarto Lidic Heath Cerrando el grupo Grand King of Kim Bien se lleva el triunfo En la sexta carrera El número seis Fashion Break Marcando tiempo De unos siete Cerrados Para los mil cien metros La pupila Del estado Marifé Consigue su primer Triunfo del año Su primer triunfo Desde el dos mil Desde el dos mil Veinte Porque el dos mil Veintiuno También se le fue En blanco Entrena José Luis Negrón La monta De Jesús Frías Fashion Break Pon el orden En la sexta